En las cuatro minutos vamos a iniciar el diálogo con la abogada Verónica Rodríguez, asesora legal de la Cámara de Comercio de Guayaquil sobre la acción de inconstitucionalidad contra la ley aumento de IVA por parte de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Verónica, un gusto recibirla. Primero le doy la bienvenida y el muy buenos días. Buenos días, querido Washington, y buenos días a toda la audiencia que está sintonizando el programa. Es un gusto enorme para mí acompañarlos en este espacio. Bien, de acuerdo a la información, ustedes como Cámara de Comercio de Guayaquil han presentado una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional este día lunes 18 de marzo. ¿Cuáles son los fundamentos? Claro que sí, Washington. Bueno, lo primero que yo sí quisiera indicar es que esta no es una demanda que busca atacar a una persona, a un gobierno, a un asambleísta en particular. Lo que busca esta demanda es que se siente un precedente de respeto a la Constitución. Eso es lo que queremos buscar porque las autoridades vienen y van, pero las leyes quedan. Y esta ley consideramos que es un precedente peligroso dejarlo tal y como está ahí. Y eso es lo que ha motivado la presentación de esta demanda de inconstitucionalidad por parte de la Cámara de Comercio de Guayaquil. En cuanto a los argumentos, los argumentos giran en torno al respeto a la seguridad jurídica. ¿Por qué? En primer lugar, Washington, esta es una ley que se originó por un proyecto presentado por el Presidente de la República para reformar una única cosa, que era la tarifa del IVA, que era lo que propuso el Presidente. ¿Y qué hizo la Asamblea? Primero, ¿qué debió haber hecho la Asamblea? La Asamblea debió haber discutido, deliberado y escuchado los actores sociales, los comentarios respecto de esa única propuesta. ¿Por qué? Porque la Constitución exige que sólo el Presidente de la República tiene iniciativa legislativa en materia tributaria. ¿Qué hizo? Al contrario, contrariando la norma expresa de la Asamblea Nacional, se apartó de esa única propuesta del Presidente y incorporó una serie de nuevos impuestos, nuevos impuestos porque son contribuciones temporales creadas en esta ley, pero además modificó otros impuestos que son el de salida de divisas, el IVA en la compra de materiales de construcción, es decir, se apartó y creó impuestos contrariando y no observando la norma suprema que no le da esta facultad a la Asamblea y que además la Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos ya ha declarado en constitucional algunas leyes de la Asamblea en las que ha pretendido crear, modificar o suprimir impuestos, porque no tiene esa competencia. De acuerdo. Sí, yo creo que es fundamental el tema de la Constitución, inclusive en este informativo, inmediatamente nos dimos cuenta, ¿no?, que se aplicaba primero lo que es el irrespeto al principio de la irretroactividad de impuestos y segundo, la Asamblea se tomó atribuciones que no le corresponden constitucionalmente. Yo quisiera un poquito que nos profundice en la reacción de los inversionistas, en la reacción de los afiliados a la Cámara de Comercio. Entiendo que también ya otras cámaras se están sumando. ¿Por qué? Porque aquí hemos explicado extensamente con Carlos Alberto analizando el tema de que el inversionista no va a venir a un país en donde las reglas del juego se las cambia a la noche y a la mañana, en donde si ya pagó utilidades del 2022, 2023 y reportó utilidades en las bolsas de valores, por ejemplo, las que cotizan internacionalmente, ¿qué pasa con ese tenedor de las acciones? Va a decir, no, ahora resulta que me van a cargar. ¿Quién va a cargar con ese costo adicional? Algo que quizás los políticos no se dieron cuenta, Verónica. Usted logró identificar a Washington cuál es el punto central del asunto, porque es básicamente esa alteración en las reglas del juego. Y quiero hacer mención a algo. He escuchado que se está tergiversando un poco la presentación de esta demanda, entendiéndola como que si la Cámara de Comercio está en contra de la lucha, en contra de la inseguridad, porque finalmente esta era una propuesta recaudatoria para esos fines. Y quiero decir que es todo lo contrario, porque la solución estructural al problema de la inseguridad en las calles también se combate con el crecimiento económico, que es lo que hace la generación de empleo y la creación también de nuevas inversiones. Y un panorama donde las reglas cambian, donde no se respeta la Constitución, no es un panorama amigable, no es un ambiente amigable para la inversión, menos aún para la creación de empleo. Y ese es el sentir real de los comerciantes y del gremio que representa la Cámara de Comercio de Guayaquil. Por eso es que se ha visto motivada a presentar la demanda. Ahora, a mí me llamó la atención cuando leí el decreto correspondiente sobre el IVA. El presidente de la República incluyó sólo el incremento del IVA a partir del día primero de abril. Sin embargo, cuando he preguntado esto a los expertos, dice, es que decretar por el presidente no hace falta para los otros tributos, porque eso ya entra por el Ministerio de la Ley debido a que la Asamblea se allanó tácitamente. Y por otra parte, se me ha dicho que esto ya pasó en la época de Lenín Moreno. Es decir, que la Asamblea modificó lo que envió Lenín Moreno, y Lenín Moreno se allanó. Ustedes han estudiado esta parte que podría ser quizás una respuesta por parte de la Corte Constitucional. Claro. En cuanto al IVA, lo que nosotros cuestionamos como Cámara de Comercio de Guayaquil es la forma en que se lo dejó establecido. ¿Qué hizo el presidente? No estamos cuestionando que el presidente tenga la potestad de enviar una propuesta de modificación de un impuesto, porque el presidente tiene esa potestad. El problema es que dejó el IVA, no dejó una tarifa fija establecida en la ley, que es lo que manda la Constitución, que todo tributo debe constar en la ley y sus elementos esenciales. La tarifa es el elemento esencial del tributo. Eso dice la Constitución. ¿Y qué hizo? ¿Cómo quedó finalmente la regulación del IVA? Quedó un párrafo que deja discrecionalidad del presidente subir o bajar en cualquier momento y por cualquier periodo, este presidente y cualquier otro presidente, porque la ley, como lo dije, aplica para todos, que mediante decreto se cambie la tarifa. Ese párrafo, en definitiva, también es una afectación a la seguridad jurídica, porque no nos encontramos con una regla, con un impuesto claro, con certidumbre, que permita la planificación tributaria al sector empresarial. Es decir, se refiere al uso del verbo poder, le ponen podrá. No, realmente... O sea, causa incertidumbre, porque el presidente podrá. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Y ya lo hizo, porque ya nos anticipó. La tarifa quedó en 13 y que dejaron un párrafo para que del 13 al 15 suba o baje. Pero también pasa con el impuesto a salida de la divisa. Ejemplo, si yo importo hoy día y de alguna manera tengo que pagar mis impuestos por nacionalizar la materia prima, pongamos, o algún producto terminado que lo voy a revender como comerciante. Pero como el presidente podrá, caramba, regresar al 5% cuando yo tenga que pagar esa importación, me va a causar incertidumbre. De ahora mismo, por las dudas, voy a elevar mis precios por si acaso, porque el presidente podrá. Esa es la incertidumbre que nosotros estamos tratando ya de sentar un precedente para que no pase más, porque ya está pasando en reiteradas ocasiones y lastimosamente si esto no se eleva al órgano supremo, al guardián de la Constitución, que es la Corte Constitucional, esto va a seguir pasando. Es muy grave el precedente Washington, porque realmente mañana la Asamblea va a dejar un rango del 10 al 30 para que el presidente vea decreto en cualquier momento. ¿Cómo se trabaja? Si alguien pone el costo operativo y luego pone pago de impuestos tanto, caramba, y en ese incertidumbre. No, es que yo creo que algunos que legislaron, y los jefes de partidos políticos que legislaron, uno se pregunta, ¿saben esto? ¿Han manejado empresas? O si saben, no sé qué otra intención tendrán, entonces, Verónica. Y justamente por eso, porque es tan sensible la materia tributaria de Washington, por ese motivo es que la Constitución le dice a la Asamblea, tú no te metas aquí. A quien tiene la rectoría de la política fiscal y de impuestos es el presidente. ¿Y por qué el presidente? Porque el presidente tiene el insumo técnico, porque tiene al ministro de Finanzas, que tiene que dar siempre un informe favorable, técnico, previo a presentar un proyecto de ley. Y en este caso no tenemos. Todos estos impuestos creados por la Asamblea no tienen ese informe previo técnico. O sea, hay una omisión en el trámite legislativo gravísimo, que es lo que estamos impugnando. Sí, total, total, gravísimo. Ahora, que quede claro, en esta primera parte, estamos conversando con la abogada Verónica Rodríguez, asesora legal de la Cámara de Comercio Guayaquil, sobre esta demanda de inconstitucionalidad. Que no es que la Cámara y todos los ecuatorianos, que estamos conscientes de esta, estamos opuestos a la lucha contra la violencia en este tema. Sino que hay que poner las reglas claras y ver de dónde se toma el dinero para de manera anticipada, no retroactiva, sino hacia el futuro, el empresario sepa cómo va a contribuir en esta materia. No hacia atrás. No con algo inconstitucional, que en el futuro puede causar más bien ahuyentar la inversión. Ahora, aquí hay que aclarar algo también. La Unidad Popular presentó también una demanda de inconstitucionalidad por el IVA. Allá hay una diferencia con lo que hace la Cámara de Comercio. Ustedes, en el fondo, saben que el presidente sí puede presentar un incremento al 15%, salvo la acotación que usted hace sobre el tema de Podra, que crea incertidumbre. Pero ellos se oponen al 15%. ¿Qué opina la Cámara de Comercio sobre el impuesto al 15% en sí, superado todos los inconvenientes? Claro. Antes de responderle la pregunta, sí quisiera hacer una aclaratoria. Como la ley ya se aprobó en este momento ante la Corte Constitucional, nosotros no podemos presentarle argumentos sobre la conveniencia del impuesto, porque ya pasó la aprobación. Del 15%. Correcto. La Corte, como no es un colegislador, no pudiese revisar por qué conviene, por qué no conviene subir o bajar, sino solo centrarse en los argumentos de constitucionalidad. Eso como aclaratoria. Pero sí quisiera responder la pregunta, porque la Cámara de Comercio de Guayaquil tuvo una postura antes de que se apruebe... Perdón, ¿la demanda ustedes la hacen por los otros tributos? La demanda la hacemos por argumentos de inconstitucionalidad de todos los tributos. No sobre conveniencia o inconveniencia de subir o bajar impuestos, porque eso ya se agotó... De acuerdo. Es decir, hay que separar el 15%, que sí es constitucional, porque fue el presidente el que lo envió, y la Asamblea tácitamente se lo aprobó. Claro. Estamos hablando del impuesto 3,25% a las empresas, a la banca también otro impuesto, y al ISD, que eso no le corresponde a la Asamblea. Eso que quede clarísimo, Verónica. Sí, sí, claro. Y sí quisiera ahí reiterar, la impugnación de la Cámara de Comercio de Guayaquil tiene dos... está orientada en dos argumentos. Primero, impugnar los impuestos creados por la Asamblea, porque la Asamblea no tiene potestad para ello. Perfecto. Y impugnar respecto al IVA, se está impugnando únicamente que se dejó la puerta abierta de subir y bajar. Ese último párrafo de la Asamblea crea la incertidumbre. Esa es la impugnación. Ahora, sobre la conveniencia de uno de impuestos, la Cámara de Comercio de Guayaquil tuvo una postura en su momento, cuando se estaba debatiendo el incremento del IVA, y lo primero que ha dicho la Cámara es que los impuestos, la receta del aumento de impuestos, que es algo que se ha venido haciendo en los últimos 15 años, no ha logrado salir a sacar del déficit al país. Por lo tanto, esa es una receta repetida y que no logra los fines buscados. Entonces, como primera opción, la Cámara de Comercio de Guayaquil no apoya que esa sea la primera salida de todo gobierno, porque es cargársele siempre al mismo, y el mismo que genera empleo. Entonces, realmente, en principio, lo que sugería la Cámara es que se busquen soluciones estructurales, las reformas a la Ley Orgánica de Contratación Pública, para que los contratos se centren en precio de mercado, no en precio de negociado, que se haga la correcta fiscalización también, en cuanto al precio de los combustibles y al subsidio, que se empiece a levantar esos subsidios de forma progresiva, focalizada, y que ya se empiece a tomar otro tipo de acción más estructural, es lo que ha pedido la Cámara. Ahora, lo que la Cámara también ha dicho es que si ya el presidente se encuentra en una posición en la que no le queda otra que subir un impuesto, pues que si ya lo va a hacer, que lo haga primero siguiendo el trámite legal y sin dejar estas ambigüedades que nos dejan en incertidumbre. Segundo, que si lo va a hacer, que lo haga de forma temporal, que deje establecido un plazo. ¿Por cuánto tiempo se va a pagar ese incremento? Porque no podemos, de nuevo, estar a expensas de un incremento indefinido y que pueda subir o bajar en cualquier momento. Esa claridad es lo que ha pedido el sector empresarial, porque realmente no se pueden crecer los negocios sin claridad de las normas y sin estabilidad. Claro, eso es lo que quizás no se dieron cuenta los políticos que aprobaron esta ley. Verónica, ustedes han solicitado a la Corte Constitucional una audiencia para ir personalmente a ustedes a argumentar. ¿Ya ha habido respuesta? Le comento que la demanda, la primera fase es la de admisibilidad. Lo primero que debe hacer la Corte es calificar los requisitos formales en la demanda que hemos presentado, y una vez que la ha admitido a trámite, ya se abre la tapa de sustanciación y ahí sí nos puede convocar a una audiencia. Ahora, lo que hemos pedido a la Corte, además, son dos cosas que son importantísimas. La primera que le hemos pedido es que suspenda la aplicación de esa ley hasta que resuelva. ¿Por qué? Porque el daño que eventualmente va a causar esa ley va a ser inmediato. Los impuestos a la salida de divisas, el IVA que ya está por cobrarse, las contribuciones temporales se dejó menos de 30 días para hacer el pago del 3.25 de una utilidad del pasado. Eso me llamó la atención también. El plazo que le ponen ahí es hasta el 31 de marzo. O sea, estamos a menos de 15 días. ¿De dónde sacar dinero para pagar algo que se ganó años anteriores? El 22, y hay una impugnación que hacemos también, Washington, porque no podíamos dejar pasar este asunto de la retroactividad que ya queremos un pronunciamiento de la Corte Constitucional. No puede ser que cada tanto estas contribuciones, mal llamadas contribuciones, porque son impuestos. Es un atentado, o sea, en definitiva, solo para que la ciudadanía conozca, ¿no? Porque este tema también lo traté con un experto tributario. Pero no era un tema netamente empresarial, sino de un asesor empresarial que es diferente. Si alguien dio utilidad en el 2022, una empresa, y dio utilidad en el 2023, se le obliga a esta ley a que el 31 de marzo de 2024 pague el adicional de 3,25 sobre la utilidad del año 2022. Y el año 2025 pagar sobre la utilidad del 2023. Quizás el 2025 va a tener cómo ganar el 2024 y ver de dónde saca, hace un préstamo para pagar. Pero pagar ahora, el 31 de marzo de 2024. Y es obvio que preguntaba, que si no pagan el 31 de marzo, vienen multas. Sí, eso es algo que también estamos impugnando. Esa multa la consideramos confiscatoria, es una multa que se cobra cada mes de retraso respecto al total de lo deudado sin límite. Es decir, que puede pagar tres veces lo que debe, tal y como se dejó esa norma. Y sin facilidades de pago, está puesto el adicional. Y sin facilidades de pago, lo pone expresamente. No, es un abuso realmente, lo que ha pasado en cómo se dejó establecido. Sí, yo no la quiero meter en política, pero eso se llama demagogia. Es decir, yo te doy, le dicen al pueblo, yo te doy seguridad, pero que pague el empresario y lo pague de esta manera, en donde el empresario realmente se pone en riesgo. Pero, en fin, son asuntos, como bien dice usted, que si se apela ante la Corte Constitucional, es ese organismo el que debe hacer respetar la Constitución y las leyes. No en contra o a favor de la violencia. Sería inaudito que alguien piense así. Por supuesto. Pero es a favor de la inversión, a favor de la generación de empleo, Verónica. Que también ayuda a contrarrestar el problema de la delincuencia en las calles y la inseguridad. Porque realmente la generación de empleo y mejorar, crecer económicamente y que crezcan las oportunidades también, es una forma de atacar los problemas sociales que también nos ayudan a salir del problema de la delincuencia, que es algo que nos conviene y nos compromete a todos. Ahora, sí llamó la atención, y aquí vamos un poquito a tangencialmente entrar al campo de la proforma 2024, ¿no? Y la Cámara de Comercio también lo anotó. A mí me pareció una novedad. ¿Por qué? Porque, sin embargo, a pesar de estos impuestos, el gobierno ha presupuestado menos para el año 2024 que lo codificado y devengado del año 2023. Algo raro, porque si se va a atacar a la delincuencia, a la violencia, a esta guerra interna, con impuestos adicionales, debió haber incrementado la inversión en seguridad. Más bien se la está reduciendo. Ahí la Cámara de Comercio también lo ha explicado claramente en su comunicado. Por supuesto, lo incluimos en la demanda también para que la Corte observe cómo la suspensión de la aplicación de esta ley de manera urgente e inmediata es algo que el propio gobierno lo permite cuando hace una proforma donde no contempla este incremento. Entonces, al final del día, si no ha contemplado el incremento, que se suspenda su aplicación hasta conocer el pronunciamiento de la Corte es un pedido válido. Sí, y lastimosamente la proforma solo contempla redondeando 400 millones de dólares en inversión productiva en infraestructura y eso también no promueve la inversión privada porque no avanzamos en esta materia, Verónica. ¿Tiene usted algo más que acotar, agregar, para que la ciudadanía conozca? Yo creo que queda claro. Yo sé que no es fácil que la ciudadanía... Porque es fácil ese discurso politiquero que dice que los ricos paguen más, que los empresarios paguen más para ir a proveerle de servicio fundamental como es la seguridad al pueblo. Y si los empresarios objetan, se los va a acusar, estigmatizar como que fueran negativos. Pero la aclaración es que se respete las reglas del juego y que si se crea algún tributo, como usted lo va a decir, inclusive puede ser hasta temporal, porque eso lo ha hecho el empresario tradicionalmente. Me acuerdo cuando en Guayaquil se donaba camionetas, se donaba los pais, se donaba los chalecos, antibalas, etc., a la policía de manera cercana. Siempre el empresario ha estado cercano, pero cuando se trabaja de esta manera, de manera politiquera, a la hora a la hora, se ahuyenta la inversión y se perjudica al mismo pobre, al mismo desempleado que a la hora a la hora se está diciendo políticamente que se los va a ayudar, Verónica. Entonces, son temas que quiera que no, en la política económica, en la política tributaria, lástima que la política tenga más peso que lo técnico. De acuerdo, de acuerdo con el análisis Washington, realmente lo que sí quería también dejar sentado es que esta demanda que busca proteger un derecho que se llama el derecho a la seguridad jurídica, es un derecho que es de todos. No es solo del sector empresarial, es de todos. Estamos hablando en este momento de unas contribuciones que afectan a la sociedad y a otros sectores, pero mañana podemos hablar de que la Asamblea, sin tener atribuciones, nos crea un impuesto por usar el micrófono en un medio de comunicación. De dónde lo diga, Verónica. Y puede ser cualquier otro impuesto. El tema es que aquí lo que se está sentando es un precedente a favor de todos los ecuatorianos para que no vuelva a pasar algo como lo que ha pasado con esta ley. Y sobre el apoyo del empresariado, hay que tener en cuenta que el empresariado no es que está pidiendo no pagar impuestos, ha pagado y sigue pagando, está con las autorretenciones que le generan miles de millones. Que le resta capital de trabajo diario para entregárselo al gobierno con el pago anticipado de impuestos. El pago anticipado. O sea, que no se le cargue siempre el mismo que además es el que genera empleo, porque todos queremos un mejor país con empleo y oportunidades también. Usted que está, Verónica, día a día en contacto, tanto con los directivos de la Cámara de Comercio de Guayaquil, como con los empresarios, pequeños empresarios, comerciantes, medianos y también con los grandes. El sentir de ellos, los pequeños sobre todo, ante esta situación, ¿qué le ha manifestado a la Cámara? Claro, realmente ellos ya están agotados. Realmente el comerciante es positivo, es optimista, pero ya hay un punto en el que hay tanta carga impositiva sobre ellos, y sobre todo sobre el comerciante formal, y eso es lo que más les causa a ellos. Porque es al formal el que quiere cumplir las reglas, al que más se le cargan. Es como que si el sistema los está empujando al mal camino, digamos. Para que dejen ser formal y se vayan a la informalidad, que pronto ya es mejor negocio. Claro, entonces realmente nosotros defendemos el comercio formal, pero realmente el Estado tiene que hacer su parte también. Bien, pues, amigos y amigas que nos escuchan, usted ha escuchado a la doctora Verónica Rodríguez, asesora legal de la Cámara de Comercio de Guayaquil, sobre estos temas. Ojalá que haya sido bien explícita la entrevista, Verónica, no es que se está en contra de la lucha contra la corrupción, la lucha contra la violencia, sino que las reglas del juego se las aplique bien, se las respete. ¿Por qué? Porque el efecto va a ser mucho más negativo cuando el inversionista nacional e internacional no confíe en un país en donde a medio camino se cambian las reglas del juego y se pierde confianza en la seriedad del Estado. Gracias, Verónica. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto enorme estar en este espacio. Muchas gracias. Vamos a la pausa comercial.